Pues buenas tardes, soy Trax y muy bienvenidos por fin a la partida de sucesión al Crusader Kings 2. Tengo que pedir disculpas porque el capítulo anterior se ha perdido, ¿vale? Empezábamos con unos 15 años más o menos, tenemos 17 ahora, y bueno, os voy a resumir un poco lo que hice, ¿vale? Estábamos en guerra contra el Ducado de Pomerania, ¿vale? Por la provincia de Rostock, que hemos ganado la guerra, y, bueno, pues básicamente obtuvimos este condado, que está muy bien, de Rostock, como digo. Y bueno, nos ha quedado la guerra el rey de Dinamarca, al cual, bueno, pues tenemos intenciones de derrocar, yo os lo adelanto. Y bueno, conseguimos una alianza vía matrimonio con el rey de Bohemia, y con esta alianza pues nos conseguimos defender, ¿vale? El problema es que nuestra mujer falleció, ¿vale? Nuestra mujer que era la princesa de Bohemia, eso sí, dio a luz a Blanca, que sería nuestra heredera legítima. El problema es que cuando comenzó la partida, y nos hicimos mayores de edad, nuestro médico nos ofreció una pócima para aumentar nuestra fertilidad, y lo gracioso de ello es que nuestro personaje perdió el rasgo casto, ganó el rasgo lujurioso y homosexual, y se trincó a ocho personas en una orgía, a ocho personas, de las cuales nacieron cuatro hijos, ¿vale? Uno que no legitimamos, una que reconocimos como bastarda, otra que es nuestra hija principal, que la reconocimos como tal, y a Heinrich, que fue hijo de tanto de nosotros como de nuestra tía también, ¿vale? Y todo esto en una sola noche. De hecho, si venimos a nuestro personaje y le damos a la pestaña de... No miento, perdón, de relaciones, vemos que tenemos cuatro amantes. Antes teníamos alguno más, ¿vale? Han ido muriendo y tal. Pero bueno, ahora estamos en una guerra por conseguir este cóndor de aquí, así que vamos a ir dándole a play. Y bueno, estoy muy pendiente de que no se pierdan fotogramas ni nada así, porque el capítulo anterior está grabado, eran como 33 minutos, pero la lástima es eso, que por desgracia, vaya pelos que llevo. Han recolectado un tributo especial en Brandenburgo, que eso que digo que por desgracia se ha perdido... Bueno, no es que se haya perdido, es que iba muy petado. Ahora en principio se está grabando bien y nada más. Así vamos a ver qué tal se da. Además, tiene una derrota aquí, yihad por Kanem, ¿ok? Lo que hagan los infieles, sinceramente, nos da igual. Así que me vamos a mandar a nuestras huestes a ocupar la provincia de Zerbst. No sé por qué tenemos reclamación contra este tipo, supongo que es porque tenemos territorios de Yure. Este va a reforzar aquí. Espérate, tío. Que está dando al botón de control sin querer. Ah, vale, la batalla es aquí. Y tú aquí... No, mierda. Vale, aquí nos van a cazar con 500 hombres. Hay forma de apoyar. Ha nacido un hijo de Winfrida y el Patricio Lucio. ¿Quién es este? Por cierto, nosotros nos hemos comprometido ahora con Bianca Gimaldi, que es la hija del rey... Bueno, no, es la República de Génova. Quizá no es muy buen matrimonio, pensándolo así. Esta es la hija del príncipe de Génova, que es uno de los vaseros más poderosos. Está así, 1500 más por aquí. Vale. Me he despertado esta mañana dándome cuenta que he perdido mis sentimientos por Sofie. Sofie que dio a luz a Yuta. Sofie que es la mujer de nuestro primo. Vale, pues también nos la hemos empotrado. Y todo esto en una misma noche, ya digo, ¿eh? Está un poco tonto el juego. Vale. Está un poco gilipollas el juego, no me están funcionando muy bien las teclas. Ditas, ¿eh? Es como si estuviera manteniendo el control o algo así. Refuerzos de la leva. Vale, vamos a pedir un... Que tenga... Ah, somos el mariscal del Sacro Imperio. Así que le vamos a pedir a nuestro señor que tenga en cuenta... Me cago en la puta, tío. Ahora. Es que van mal a veces los botones, perdón. Vale, vamos a acabar con... Con todos los enemigos. Y bueno, hay alguna yihad, hay alguna historieta por ahí. Pero bueno, nada realmente relevante a los que tengamos que estar pendientes. Bueno, vamos a acabar con estos pequeños ejércitos mientras termine este asedio. Y ya digo, no quiero tampoco perder de más de dos hombres. Lo malo, que se perdió el... Claro, murió nuestra mujer, que era la princesa de Dinamarca. De Bohemia, que diga, perdón. Y claro, hemos perdido ahí una posible alianza. Bueno, en principio seguimos aliados con el rey de Bohemia y le podríamos llamar a esta guerra. Pero, claro, lo que nos interesa realmente es mantener esa alianza, ¿no? Veremos si es posible mantenerla de algún modo. Y si no, pues veremos. Mientras tanto, ya digo, estamos haciendo reclamaciones también por el reino de Dinamarca. Así eventualmente nos lo podemos quitar. Y ya digo, mi esperanza, barra mi objetivo, con este rey... Sería obtener un rey, no veremos si es posible. Vamos a juntar nuestras tropas en Gutenburgo. Mientras termine este asedio. Y vamos a ver cómo queremos que sea nuestro personaje, ¿vale? Quería que fuese un hombre pío, un hombre de fe. Pero, nada más empezar la partida, beatificaron a mi abuelo, a Hendrik II. ¿Vale? Lo hicieron... No sé si se puede ver, cruzado. ¿Veis? Beatificado, más opinión de la iglesia. Si le llegan a santificar, tendríamos un linaje. Entonces, me temo que no voy a ser un santo yo tampoco. Y de todos modos, en cuanto comenzó la partida, como comenzó con esa orgía que yo ni siquiera la tenía prevista. Ni siquiera tenía el foco de seducción, ¿sabéis? Vamos a poner por aquí algún general que sea decente. Y vamos a ver si acabamos con estos. Entonces, eso, que yo pese a no tener el foco de seducción, pues salió la cosa como salió. De repente, me vi con cuatro hijos y veremos qué pasa, ¿no? De hecho, la amante aquella era la que nos podía... ¿Vale? La amante aquella era la que nos podía dar... La que nos había dado a nuestro cuarto hijo. Vale, se han construido unos establos. Podrías ir ampliando esto. Lo que pasa es que es muy caro, aunque tampoco tengo mucho más en lo que gastarme el dinero. Harzam Udoen. Este es nuestro hermanastro. Hijo de mi padre. Y Constance. Que es una de sus esposas. A ver, parece que es Buro en fe. Vamos a educarlo en la fe. En aprendizaje, que diga. No es necesariamente fe. El joven Estefano se acercó a mí buscando conversación. ¿Este señor quién es, tío? No, pues bueno. Que sea afectuoso. Y en el siguiente capítulo pondré el texto en español. No nos rayemos. Esta es típica batalla que no nos interesaba mucho. Mi amante Richara. Ah, que se está volviendo gorda. Vale. Y dice, deja de comer cerda o no es nada de mi interés. Vamos a decirle que se está poniendo muy gorda. Porque Heinrich III no se corta nada. Vale, hemos perdido. Curioso. Vale, no han muerto muchos hombres, así que... Para ver la contrapalabra. Vale, pues vamos a ver quién puede tener razón. Vamos a darle la razón al obispo. Y el arzobispo está de acuerdo. Vale, también me quería llevar bien con el papa porque queremos reclamar algún título. Entonces probablemente vamos a tratar de mandar un regalo a ver si nos llevamos bien con él. Le podemos dar un artefacto realmente. 40 de opinión. La maza alemana de la cruz. El papa Celestino II le entregó esta maza al duque Enrique II de Brandenburgo por participar en la cruzada por Jerusalén. Vale, entonces quizá mejor no, ¿no? Nada, vamos a mandarle un regalo. 400 ducados. Duelen. Pero bueno, vamos a ver si podemos ahora gracias a ello conseguir algún título, ¿vale? Aquí nos seguimos retirando. Y ya digo, he intentado conseguir alianzas con casas importantes, con vasallos y gente importante del Sacro Imperio. A ver si podemos ir expandiéndonos un poquito más. Y llegarás a alguien importante, ¿no? Que estaría bien. Vale, se ha muerto Tur el Mutilador. Que era una persona que nos dio bastante murga. La conversión de Vyarna. Vale, pues Dios les ha tocado por fin. Qué inoportuno. Vale, aquí tengo demasiadas tropas. Vale, si traen ellos algún... Algunas tropas. El problema es que, claro, ellos me están asediando aquí y eso es montaña. Vale. Ganamos una reclamación por este condado. Vamos a seguir sacando todas las que podamos. A ver si podemos quedarnos con este pendón. Y mandaremos a nuestros hijos y a nuestro hermano. Les iremos dando algo de territorio para que vayan aumentando la dinastía, ¿ok? Vale, vamos a juntar nuestras tropas. No quiero estar tampoco mucho tiempo utilizando las tropas de los vasallos. Ah, tengo aquí abajo mil hombres más. Ah, pues vaya. Bueno, saberlo. Vamos a por ellos. Y con esto nos vamos a ir acercando. Y se hacen en revuelta unos campesinos. Vale, pues rápidamente volvemos. Antes de que nos asedien algo. Dan más miedo claramente los campesinos que cualquier otra cosa, ¿no? Vale. Tenemos que poner un nuevo capellán de la corte. Lástima porque era bastante bueno. Aunque este es mejor. El anterior era de 18. Parece que ha sido asesinado. ¿Qué ha pasado? A muerte natural de 58 años. Lástima porque era relativamente joven. 1500 hombres. Bueno, a ver. Podemos acabar con los rebeldes. Lo cual está muy bien. Y dime qué son ellos los que tienen penalización. Fuerte Brandenburgo. No le ha dado tiempo a asediar nada, ¿no? Realmente. Vale, perfecto. Pues hemos adaptado la paz. Bueno, la ha aceptado nuestro señor por nosotros realmente. Vamos a ver si podemos acabar con estos pocos hombres que quedan por aquí. Y un segundo. Me estoy quedando sin dinero. Vale, más 10% de moral de nuestros ejércitos. Me renta mucho. Si perdemos un montón de dinero. Voy a jubilar a la mitad del ejército. O al de los vasallos por lo menos. Ah, que tengo contratados. Fuera. Porque tenía contratados unos mercenarios navarros. ¿Se han contratado solos por algún motivo? No lo sé. Vale, pues aquí deberíamos enfrentarles. Necesitamos nuevos comandantes que sean decentes. Buah. Ahora tenemos que jugar al gato y al ratón, de verdad. Al gato y al ratón, he dicho. Al rato o al gatón. Al rato y al gatón. Tío, pues qué lástima, ¿eh? Que se perdiera el capítulo anterior porque fue muy gracioso, tío. Eh, tenemos que nombrar a un sucesor a nosotros mismos, ¿no? Rey de Bohemia. Solamente esto le vendría bien a él. Henrich. Probablemente si consigamos un apoyo más. ¡Padre, padre! Grita Blanca. Vamos a decir que sea májano, simpática. Está bien ese rasgo. Es que tenemos 5.000 hombres. Es una locura, tío. No quiero quedarme en bancarrota. Tío. De verdad. En fin. Indolente. Bueno, pues ganar prestigio, ¿no? Mejor. Ha ganado indolente, bueno. Vale, pues en principio. Vale, aquí vamos a cruzar. Y eso es bastante malo. En principio, este señor va a ser cruzado por el norte. Pues bien. Va a ser Will. Así que vamos a entrenarle en Marcial, por ejemplo. Sea un tipo decente. Vale. Hay una cruzada entre los Tautones y los Paganos. Podríamos unirnos, ¿no? Al fin y al cabo es el norte. Lo que pasa es que está a tomar por culo, ¿no? Me temo que no nos vamos a unir. Está demasiado lejos. Refuerzos de la leva. Muy bien. Venga, dime que esta batalla la tenemos que ganar, por favor, ¿eh? No me fastidies. Vamos. Pues es que realmente como lujurioso no me apetece jugar. Pero parece que la partida se presta bastante a ello. A tener un montonazo de hijos. Estamos con el de familia. Que realmente al estar casados no es... Al no estar casados no es muy interesante. Pero bueno. Vamos a perder la guerra por Castilla. Que estábamos, por cierto, ayudando al Duque de Génova por la ciudad del Rif. Está aquí abajo. Pero no la han podido asediar. Así que, bueno, pues... Rif. Y 80%, tío. Treguas expiran. Contra el Jefe de Rana. A esos también podríamos terminar de conquistarle. Estamos sin pasta, tío. Bueno, no me gusta mucho esto. No me aceptas la paz. Esto es un poco absurdo. Pero bueno. Realmente, ¿cuál es su...? ¿Dónde tiene la corte este hombre? ¿En Tirol? Bueno, pues vamos a asediar el Tirol. No tiene más hombres que yo vea. Podríamos quitar alguna tropa más. O ir a por ellos. Nada, voy a pedir... Voy a quedarme en bancarrota, tío. No me gusta nada eso. Hay un segundo ahí, por favor. Me ha escrito un mensaje. Vale. El problema es que este asedio puede tardar bastante en terminar. Uno... Bueno, si saqueamos algo, vamos ganando dinero. Vale, ahí han perdido. Pierde prestigio sobre todo nuestro... Aliado. Así que a nuestros tampoco nos debería afectar especialmente. Nada, nada. Vamos a pedir dinero, por desgracia. 90%. Quizá cuando ganemos esta batalla... Estemos bien. Veremos. Podría haber pedido ayuda a nuestros aliados realmente, pero... Es que casi prefiero guardarlos para más tarde. Scane. Y también porque no me di cuenta de que teníamos con los mercenarios reclutados por ahí. Si me hubiera dado cuenta antes, pues ya los habríamos quitado. Venga, ahí estamos perdiendo dinero. Pero con suerte al terminar esta guerra ganaremos algo de dinero. Espero. En plan de... Expensas de la guerra. En plan de la paz. Ya sabéis. Perdemos herencia por los vasallos. Y hemos capturado a Gocelo. Bueno, pues bien por Gocelo. Y damos la paz. ¿Vale? Y aquí tendríamos un territorio que yo creo que se lo vamos a dar a nuestro hermano. Zervest. A nuestro medio hermano, ¿no? Hardman. Podríamos haber que se case con alguien interesante. Condesa de Breda. Condesa de Alta Silesia, por ejemplo. Gigante. Es gigante, tío. Menos fertilidad. Porque tiene menos fertilidad por ser grande. Tiene problemas de salud. Y es probable que muera joven. Pues bueno, vamos a intentar que se case con ella. Venga. Y le vamos a otorgar el título de... Zervest. ¿Vale? Si sale nuestra corte. Y bueno, puede empezar a progresar por sí mismo. Vale, entonces vamos a... Vale. Vamos a ahorrar un poquito de dinero. Y vamos a ver si podemos sacar alguna reclamación más. Realmente una guerra ya sería interesante porque sería por tres títulos, si no me equivoco. Sí, sería tres títulos. No, serían dos. Serían dos. Estaría bien que fuera alguno más. Y el Papa, vamos a ver si me da el Duca de Holstein. No me lo da, tío. ¿Y por qué? Si le hago clic, me lo va a explicar. Menos 87. Quizá porque me falta un condado. Tío, pero el Papa este, no sé. Encima le he dado 400 ducados, tío. Vale, llega el nuevo, la nueva reclamación. La vamos a coger, obviamente. Que estemos en bancarrota. Porque hay que aprovecharla, básicamente. Y voy a subir la velocidad a saco. Y ya digo, en el siguiente capítulo pondré todo en español. Y jugaremos ya más tranquilamente. Hemos perdido esto. Supongo que un baseo se nos ha muerto o algo así. Nos ofrecen la posición de comandante. Pues supongo que aceptamos. Y esto porque lo hemos perdido. Supongo que el anterior estaba bajo nuestro asallaje. El príncipe arzobispo ha enviado un emisario con una petición particular. Claro, explica que el clínico se ha involucrado mucho en el hospital de Mandemburgo. Y espera que le paguemos una compensación. 74 ducados al Papa. Ostras, tío. Hombre, no estoy en mi mejor momento para darte pasta, lo siento. Y este es el de rano. No, no podemos hacer la guerra. A ver, tenemos tres reclamaciones. Que está bastante bien. Lo que pasa es que puede ser una guerra bastante larga. Y eso creo que no nos llevamos demasiado bien con nuestros vasallos de momento. Sobre todo porque nos hemos trincado a la mujer de alguno. Condesa de Fritzlar. A esta le podríamos hacer una visitilla. ¿Este peir reclamación? Tío, no sé. Creo que antes no estaba en el CK, ¿no? Igual no lo han metido en este parche. Vale, con quien nos llevamos muy mal es con el conde de Verben. Y bueno, el resto yo creo que son más o menos viables recuperar la relación. Peter, alcalde de Swith. Creo que no tenemos ninguna república. Ah, ¿nos podemos casar? Lo que pasa es que esta ya no es nadie, ¿no? Claro, esta ya no es nadie, esta señora. Pues nada, rechazamos. ¿Con quién nos podemos casar, tío? Rompemos, rompemos. ¿Con quién nos podemos casar? Duquesa de Mason. Ostras, 40 años. Podemos intentarlo. A ver si se queda embarazada, tío. ¿Y mi medio hermano o qué? Vale. Si he prometido. Me gustaría prometer a alguien con la princesa del Sacro Imperio, tío. Creo que estaría bien. Y por cierto, nos hemos casado, ¿no? Y no ha habido ningún tipo de festejo. Habría que ir asesinando a su descendencia. Pero aquí lo bueno sería dejarla embarazada, ¿no? Vale. Aumentamos la prosperidad del condado. Y ya nada, vamos a dejar de estar en negativo. Y vamos a intentar ahorrar bastante pasta, ¿vale? Por aquello de que hay que hacer reclamaciones por un tubo. Ya digo, mi objetivo principal es ser rey. Es la ambición que tiene nuestro personaje. No de momento. Su ambición es básicamente tener un heredero. Y bueno, tener un heredero con esta señora estaría todavía mejor. Y más siendo que su heredero es un obispo. Creo que no puede tener tierras. Duquesa Doroteo. Pues bien, vamos a rezar para que la noche del matrimonio haya dado sus frutos. Vale. Entonces, tenemos Brandenburgo muy, muy desarrollado. Eso es lo bueno. Podemos hacer todavía más edificios y tal, está claro. Pero bueno, lo iremos haciendo poco a poco. Como tenemos la aldea, está bastante bien también. Y territorios nuestros tenemos seis, realmente. Son un montón. El hospital en Brandenburgo ha visto un incremento de gente. Bueno, lo que no vamos a hacer es dejarnos dinero en él de momento. En el futuro sí que lo haremos, pero ahora mismo no es el caso, ¿eh? A ver, no. Belres nuestro también. Podríamos aumentar la infraestructura del castillo. Tío, que no te quiero pagar pasta, papa, que te he dado yo un montonazo de dinero. Podríamos hacer aquí una fortaleza, ¿no? Creo que esto es lo más interesante realmente. Sí, sí, más tamaño de Garrison y de las levas, pues yo creo que iremos a hacer un edificio en una provincia de estas. Entonces, quiero ver el vasallo este que me odia, saco. Aquí estás. Vale, efectivamente es porque nos empotramos a su mujer. Pero aquí la cosa sería ver si hay forma de que muera o algo, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a hacer un complot para ver si lo asesinamos. Por 45%. Vale, hay gente dispuesta. That is good. Este señor, por ejemplo. Y este otro. Debería palmar bastante... Con bastante claridad, vamos. Todo gente de iglesia, ¿eh? Me parece un poco lamentable de su parte. Pero bueno. Si es que no se odia un montón. Y su hijo un poquito mejor, ¿no? Al menos. Adultero incestuoso, tío. Pienso en mi hija. Hija la mayor. Esta. Blanca. Es hija de... No, mierda. Esta es la única legítima. Esta. Es hija de nosotros y de nuestra tía. Su vida va a ser bastante desgraciada. No tiene malos stats. Bueno, esta es la condesa. Y la que es... Hija de... Mi de mi tía. Vale. Ah, es el heredero principal. Mira qué interesante. Ah, le va a hacer gracia a Will. Esto, supongo. Si acaba jugando... Él. Y no le podemos pedir al rey el ducado, tío. Vale. Pues vamos a intentar tener alguna reclamación más. Y iremos a la guerra. Aunque sea por estas provincias, ¿sabéis? Fracas a la cruzada. Bueno, que se le va a hacer. El ducado de Jilanz este, por ejemplo. Claro, o sea, yo entiendo que aquí la reclamación no nos la va a dar. Porque estamos pidiendo que nos dé una reclamación entera. Pero esto que en teoría es nuestro, tío. O sea, nosotros somos los que más derecho tendríamos, ¿no? Realmente. O no es nada nuestro de aquí. Ah, que no es nada nuestro de aquí. ¿Y qué tenemos nosotros? Tío, es que tenemos territorios como por todas partes, ¿no? Ganar orgulloso. Más prestigio mensual o humilde. Más piedad. Vamos a intentar ganar algo humilde. Vale. Progresa. Y para que nuestra mujer no se quede embarazada. Probablemente esto no salga muy bien. Su hija es esta. Comandante Brestia. Es probable que esta mujer acabe siendo condesa. Si no se queda embarazada nuestra mujer. Pues como que no quedará otra opción realmente. Verá, dos reclamaciones más. E iremos a la guerra. En ese sentido. Vale, pues voy a cortar por aquí. Voy a reiniciar el CK2. Y lo pondré en español, ¿vale? Es probable que pase algo de tiempo hasta que hagamos algo. Así que nada más. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.